El ejército de Guatemala se ha desplazado en este caso hacia Sololá, donde va a iniciar el proceso de evaluación, también de demolición, pues debido a la zona de desastre, las autoridades consideran que habrá mayor complejidad en el trabajo. Un total de 600 miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército fueron movilizados hacia las comunidades afectadas por el terremoto de hace una semana en Sololá. El trabajo se enfocará en tareas de evaluación de daños y demolición de viviendas con daños severos, pero debido a la topografía del lugar y a la lejanía de las comunidades, el trabajo resultará más complicado. La mayoría de las casas nosotros ya tenemos conocimiento en el departamento de Sololá, hay que demolerlas a mano. Están en algunos lugares donde la maquinaria no puede entrar. Entonces, bueno, ahí hacemos uso de todos los recursos humanos y materiales que tiene la institución. Estamos mandando personal de tropa con almáganas, barretas, piochas, palas, pero nosotros vamos a cumplir la misión. Y vamos a demoler esas casas a mano si es necesario, pero vamos a cumplir con el trabajo que nos encomendaron. Cerca de 3.000 elementos del Ejército fueron desplegados hacia la región afectada por el terremoto para apoyar las tareas de rescate, limpieza, descombramiento y próximamente la reconstrucción de la zona. Fabián Galindo, Azteca Noticias.